Y tenemos otro cumpleaños, muy importante en el día de la fecha, que es el señor Hudson, que no tiene nada que ver, o si, vayamos a ver con el río Hudson, estamos hablando de Slash, señoras y señores, hoy cumple 59 años este genial, este impresionante guitarrista de rock. Y voy a contar una nota, pero la voy a dejar para más adelante que tiene que ver con un logo de una banda de los 60 chaqueñas, que después lo hizo los Guns N' Roses 30 años después, pero la vamos a contar otro día, se anticiparon 30 años una banda de rock chaqueña. Bien, decía, esta banda estuvo a punto de no llamarse Guns N' Roses, pero qué es lo que pasó, ellos estaban tocando con otro nombre, hicieron una pequeña gira y ellos son de Indiana, los invitan a tocar en el lugar más importante, como decir, el Obra Sanitaria de Indiana. Cuando unos días antes de tocar en ese lugar, se accidenta el bajista, Daph McKeegan, se accidenta y se rompe el tobillo y no puede tocar, recordemos que eran hace muchos, hace 30 años atrás, llevaba varios días, hoy en día capaz que te rompes un hueso y al otro día estás aunque sea con muletas. Entonces, tuvieron que suspender, tuvieron que bajar el shot, imagina, los pibes venían en los primeros pasos y les pasa esto y le agarró una cosa en medio esotérica a Axel, y decir, no, no, eso es por culpa del nombre, vamos a cambiarle el nombre a Guns N' Roses porque iban a debutar con ese nombre. Entonces, queda ahí la cosa y medio que cambian de nombre, bueno, recuerden que nos estaban tocando, dos semanas después, el dueño del bar este les dice, muchachos, la banda que tiene que tocar este fin de semana se bajó, no va a poder tocar, ¿será que pueden tocar ustedes? Arreglaron ya el tema de su bajista. Y ahí dice, bueno, vamos, de hecho, Daft tocó en un taburete, sentado en un taburete. Entonces, ahí, cuando están por subir a tocar, dicen, ¿cómo los anunciamos? Y se miraron al tema y dijeron, y bueno, vamos con el nombre que teníamos, y Guns N' Roses. Pero estuvieron a punto de cambiarle el nombre por una cosa, decir, no, che, trae mala suerte, justo aquí íbamos a debutar, nos pasa esto, qué sé yo. Por suerte decidieron, y así, por ahí, Guns N' Roses hubiera triunfado igual con, no sé, con los nombres de los chunguitos, qué sé yo, con otros nombres. Pero terminaron triunfando como los Guns N' Roses por esas cosas del destino. Así que, felices 59 años para este gran guitarrista de rock. Excelente, completísimo como siempre, papo. Estamos de cumpla feliz, tío, cumpla feliz y rockero. Muchos, muchos, totalmente. Un éxito, papo. Y bueno, y el pasado 13 de julio, que fue el día mundial del rock, se cumplieron tres meses, exactos tres meses de Rock y Vida. Ah, mirá. El pasado del 13 de abril. Llegó la cuenta, ahí está, así que damos un otro aniversario este próximo sábado. Exactamente. Felicitaciones, entonces, primer trimestre de Rock y Vida los sábados a las 15. Papo, muchas gracias. Gracias. Ahí está. Nosotros hacemos una nueva pausa, ya venimos. Gracias. Gracias.